¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¿A vos te cabe más bien? que tener paciencia, por ejemplo ¡Tolerancia! ¡Explicándole a Juanse que es tolerancia! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Esto quedó grabado! ¡Vos! 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 ¡Ey! ¡Por favor! ¡El que tenga flash, que lo prenda! ¡Porque no se ve una mierda! ¡El que tenga flash, que lo prenda! Tranquilo Tranquilo ¡Ey! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Igual no sabe coger! ¡Pues esto! 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 ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Pues esto! ¡Pues esto! y las cámaras y las cámaras y las cámaras y las cámaras y ahora voy a alargar pero mostré esa sonrisa esa voz desconfiado pero la verdad que después cuando me voté no me siento equivocado solamente sos idiota por eso sabes que sos parado no es primero vienen las notas antes los sustancias era una cruz ahora parece un club social porque entra todos los que pagan una cuota ya esta así que no hables sobre el cuen y nadie mas si te falta la fluidez saben lo que pasa que este idiota es un bocón le hablo a Agustín escucharon maricón? me felicitos para vos y te la palabra listo visto que esteis improvisto sabes que gané hablas sobre cranes pero no tenes los planes para poder ganarme como te gano hoy y ayer y todos los días el guia solo te guía ¿tiempo? ahora sí tiempo no tenia que terminarlo ahi en el tiempo 1,2,3,2,1 réplica tenia que terminarlo esto se esta poniendo muy picante 1 minuto 20 1 minuto 20 1 minuto 20 hasta 1 minuto 20 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 su castigo es un estarmiento, lamento decir que yo te matrato por más que seas amigo el agarró un camino empezó a sacarle todos los pétalos con los de me quiere no me quiere y la respuesta al final terminó siendo algo negativo Hey, algo negativo, pero la verdad que entendés y te destruyó Puedo entrar al beat, no entendés que muy bien yo fluyo Pero, vos estás equivocado porque Agustina me habló Agus Y me dijo el whatsapp, mejor vamos a hacerlo a gusto tuyo No, no, no hombre, esa gente que no saca, no tenés valor de otra Forma para poder sacar yo soy oro, vos sos pobre, dijo Agus de Agustina Y a este, a gusto del hombre De ahí a ser cualquiera, no entendés que me estás diciendo que no hable de otra Pero cuando vos me vi hablando de la jazz, en la vida te lo abro yo a todas horas Sentieron carne propia, es así que no tenés un fluido y entendés que solamente vos y te vas Sentí de desesperado y me parece que de la verdad que guachín le raza este compás No le erro al compás, yo no te siento en carne propia, la siento a la jazz Por eso sabés que te dejó y ya ya no es tu novia Espera, como era eso que dijeron tus bravas que la vieron en un boliche Comiendo a todos estándalos Si no entendés que fue antes de arrimar y la verdad que a este lo mató Le habló la jazz, le preguntó por mí y el pajero se emocionó Esa es la señora, la verdad no entendés que te estamos matando Te estás confundiendo vosotros mi amigo, al final de qué estamos hablando Te danos Juanchito Tres, dos, uno ¿Pasas Juanchito? schreiben mor抓a batallas entre�górios doce a uno vamos